Hola amigos, bienvenidos sean a este nuevo vídeo. En esta oportunidad aprenderemos a cómo ponerle color de fondo a un texto en Canva. Realmente muy fácil y sencillo de hacer. Aquí tenemos un ejemplo que tenemos un fondo amarillo y el texto que tenemos es en color negro, ¿verdad? ¿Cómo le damos ese fondo? Bueno, nos vamos a ir a un diseño nuevo, ¿verdad? Una página nueva. Y en la parte izquierda de la pantalla podemos observar que tenemos la opción de texto. Aquí vamos a seleccionar cualquiera de los tres. En este caso vamos a seleccionar este, ¿verdad? Que el texto es más grande y simplemente vamos a escribir el título o lo que quisiéramos colocar, ¿verdad? En este caso vamos a colocar el nombre del canal para hacer el ejemplo. Y tenemos domingo en la red, ¿verdad? Simplemente vamos a seleccionar. Pueden apreciar que si selecciono, me abre en la parte superior de la pantalla, me aparece la opción de efectos. Aquí vamos a seleccionar en efectos y en la parte izquierda de la pantalla me aparecen las siguientes opciones. Sombras, flotantes, sin relleno, desalineado, contorno, eco, distorsión, neón y el color que nosotros necesitamos. La opción que nosotros necesitamos en este caso sería fondo, ¿verdad? Vamos a seleccionar y al seleccionar automáticamente, Canva por defecto nos coloca un fondo de color amarillo, ¿verdad? Ahora fíjense, bien, vamos a bajar un poco y vamos a ver qué más opciones tiene, ¿verdad? Aquí tenemos redondez, si agrandamos la redondez podemos observar, pues que aparece como una forma de botón, ¿verdad? Tenemos el fondo en forma redondeada, ¿verdad? Y si bajamos va a aparecer como si tuviéramos un rectángulo, ¿verdad? Ok, esa sería la primera opción. Ahora extender, lo tenemos en 50, podemos aumentar o podemos disminuir, ¿verdad? Mientras menos tenga esta opción, pues se pega más a lo que sería el texto, ¿verdad? Que hemos colocado. Recuerden que vamos a seleccionar, nos vamos a efectos y aquí tenemos nuevamente el panel, ¿verdad? Ahora bien, tenemos la opción de también de transparencia. Vamos a dar un poco más, vamos a colocarle 50 y tenemos la opción de transparencia que sería, en este caso lo tenemos en 100 y si disminuimos el porcentaje, pues el fondo se va colocando transparente hasta llegar a cero, ¿verdad? En este caso ya no se ve lo que sería el fondo. Vamos a colocarlo en 100 y también podemos colocarle o cambiarle un color, ¿verdad? Vamos a ir a la opción de color, vamos a hacer clic en el botón amarillo que tenemos aquí y de esta forma tenemos toda la paleta de colores que nos ofrece Canva, ¿verdad? Vamos a cambiarlo rápidamente por otro color para que puedan apreciar. En este caso vamos a colocar este y vemos que nos cambia de color, ¿verdad? Y así sucesivamente con el color que nosotros seleccionemos podemos cambiarlo. Vamos a colocar este color azul y pueden también cambiar el color al texto. En este caso vamos a hacer dos veces clic, ¿verdad? Y al hacer dos veces clic vamos a seleccionar el texto que también podemos cambiar su color. En este caso nos vamos a hacer una parte superior de la pantalla, color del texto y nos aparece el panel también con paleta de colores. En este caso vamos a colocar la letra en blanco para que puedan apreciar. Seleccionamos, nos vamos nuevamente a la paleta de colores y vamos a colocarle un color diferente, ¿verdad? Vamos a colocarle rápidamente este color y así podemos cambiar los colores de nuestros diseños en Canva, ¿verdad? Para colocarle un fondo a nuestro texto y también cambiar el color a la fuente. Bueno amigos, eso sería todo en esta oportunidad. Espero les haya gustado, espero que este contenido les sea de utilidad y si es así no olviden compartirlo y suscribirse.